este que es lo que ustedes han visto usted señalaba que electropuno les había cortado la energía ya 34 meses más antes de un año 150 y por eso aprendió el motor muchas gracias vamos a escuchar las declaraciones también de otros familiares que están muy consternados con esta situación y están responsabilizando directamente a electropuno acaso manacho pagantes pagantes tú no jamón cortar con los oaxacos antes manalos en el canto quincina meses sin luz cobracoy para que echa paigoneja primero ahora jamor con caina cortar con postificación a la vista cortar con los mantas y la chita que accidente pasan que hermano familia para que se haga responsable electropuno ahora ministerio público fiscal llega no la toque no la hacemos la toque hasta que llegue hasta que llegue electropuno pobladores y familiares de los fallecidos consternados con esta situación volvemos a reiterar se trata del padre de 45 años el hijo de 16 años y una pequeña de 5 años de edad que han fallecido al interior de su vivienda según nos indican pues y denuncia